Como parte de la labor de perfeccionamiento del sistema de acopio y comercialización de productos agropecuarios que tienen lugar en el municipio de Manzanillo, el mercado La Cava mantiene estable la variedad y calidad en sus ofertas. La población se encuentra bastante contenta con el nivel de oferta que tiene el mercado, porque se ha sumado una cantidad de vendedores que es el objetivo de la política de gobierno que no anden en la calle y que vengan al mercado, que vengan al mercado, aquí se controlan, se verifica pesaje, se toman todas las medidas que tomar en caso de alguna violación de cualquier cosa, se toma el momento. El sistema de comercialización que se aplica en este mercado pone en igualdad de condiciones a productores y formas de producción del sector no estatal, facilitando la venta de productos agropecuarios a la población sin mediaciones institucionales, teniendo en cuenta los precios. Era una preocupación nuestra, tanto de la UEB como de nosotros como mercado, que el campesinado llegue a nuestro mercado. Es la única forma de lograr que los precios bajen un poco, porque el campesinado vendría a nuestro mercado y eso contribuiría a que los precios sean más bajos. Detrás de este servicio está el esfuerzo de un grupo significativo de aseguradores, el chequeo constante, la planificación oportuna, la adecuada elaboración de los convenios agropecuarios y el sentido de pertenencia de los que allí laboran. Daniel Velásquez, en directo.